Amigos, buenas noches. Mi nombre es David Alemán. Quiero enviar un saludo a la comunidad hispanista, a Patricio Lons y a todos los amigos de los paranoamericanos de ambos lados del Atlántico para felicitarlos por este 12 de octubre. Quisiera hablar un poco sobre el imperativo moral de los políticos, haciendo primero una comparación sobre lo que es la libertad y lo que es la moralidad. Hace tiempo me tomé en las redes con una persona que le parecía bastante bizarro que se hable de libertad y de moralidad al mismo tiempo. Veamos primero por qué el hombre escoge el bien y el mal. Lo hace porque está en libertad de hacerlo. Bueno, para los creyentes, el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios y por lo mismo tiene la libertad de escoger, lo que se llama el libre albedrío. Entonces, justificaciones como que celos, que persecución política, que lover, que es un hombre humilde y que Dios lo hizo pecar, el diablo lo hizo pecar. No, no. Tú tienes una responsabilidad y sobre todo si eres político, si estás representando a alguien y si supuestamente buscas el bien común. Entonces, empecemos por ahí. ¿Se han perdido los valores? ¿Cuál es el valor de la moral nacional? ¿Tiene la nación una moral nacional? Yo creo que sí. Pertenecemos a un pueblo que abarca varias naciones. El pueblo hispánico no es lo que nos han enseñado, ¿no? De la estado-nación, no. No es que el pueblo ecuatoriano, el pueblo peruano, el pueblo colombiano, el pueblo español, no. Es del pueblo hispano, hispanoamericano. Y tiene por detrás la filosofía griega, el derecho romano y la cristiandad. Entonces, empecemos por ahí. Hablemos de nuestras élites. Nuestras élites políticas, religiosas, culturales, lo que se llama la inteligencia. La inteligencia. ¿Desconocen el pasado? Sí, desconocen el pasado. No lo han estudiado. No han captado el alma y el espíritu de los pueblos hispanos. No lo han captado. Bueno, tengo un texto de hace algún tiempo y tengo algunas preguntas que las quisiera formular. ¿Cuántos de estos políticos no han apelado al regionalismo y a seguir al separatismo? ¿A cuál le ha interesado realmente robustizar la unidad nacional? ¿Cuántos han trabajado denomadamente por el bienestar del país y no de sus adornados y cognados? ¿Qué hay de sus instituciones? ¿Acaso no las han roto a jirones? ¿Cuándo han podido? ¿Cumplen con las leyes? ¿Legislan para el bien común? ¿Aman a su patria como si fuese la proyección de sus familias y de sus virtudes? ¿Trabajan como si el futuro suyo y de la nación dependiera de cada uno de ellos? Vamos por ahí. Acordémonos que la familia es la cédula social. Esta cédula social que la han estado tratando de destruir en una reingeniería. Feminismo, ecologismo, ideología de género, abortismo. Izquierda fundamentalista. Izquierda fundamentalista e indefinida. Lo que se llama marxismo cultural. Eso es lo que nos ha pasado y nos sigue pasando. Esta es mi lectura para el presente. Hablemos de los pueblos hispanos. Tenemos un mismo Dios, una misma fe, una misma lengua, unas mismas costumbres, una misma cosmovisión, una forma de ver la vida, un mismo ethos. No será ahora que esa soberanía social se la convierta en una soberanía política y se la transfiera. Tenemos que... Pero el detalle de todo esto es que tenemos que buscar los representantes legítimos. Y ahí está el detalle, como decía Mario Moreno Cantinflas. Ahí está el detalle. Un abrazo a todos. Les queremos mucho y que viva la hispanidad.